Completamente paralelo, como veis, las dos trayectorias, tanto por maza como por babilla, y aquí empezaríamos a cortar. Subimos la punta para... Levantamos la punta para trabajar en una posición cómoda. Creo que aquí es importante el tamaño de loncha y la postura cómoda. No podemos hacer una loncha excesivamente larga, porque sería una sábana prácticamente, es decir, si inclinamos mucho el cuchillo, nos saldría una loncha del tamaño del filo de la puntilla, entonces es inaccesible. Entonces tenemos que cortar con un ángulo de inclinación del jamonero y del cuchillo que nos permita trabajar cómodos y un tamaño de loncha aceptable. Que se parezca lo más posible a la babilla, a la loncha de babilla... Se podría decir que sí, de hecho muchas veces es posible que el último plato de babilla nos coincida con el primer plato de tercer corte, con lo cual, buscando esa armonía, tenemos que buscar ese tamaño de loncha, de alguna manera. Muchas veces esta parte nos suele dar problemas, porque suele haber... Manteca ahí metida dentro, ¿no? Sí, y la avena suele presenciar, suele aparecer, entonces hay que eliminarlo, por supuesto. Y todas las partes rancias, como hemos dicho antes, el tocino era excesivamente rancio en algunas zonas, pero igualmente pues hay que defenderlo y... Ahí tenemos esa grasa que cae en cuanto has presionado un poco la punta... Es una pasada, es una pasada este producto. Y, bueno, pues empezaremos a cortar, podemos cortar desde arriba, pero bajo mi punto de vista creo que es mucho más cómodo atacar en dirección hacia el hueso, tanto si es pata izquierda, como en este caso, como si el hueso lo tenemos, la pala en este lado va a ser un pato a derecha. Hay que adaptarse a esa trayectoria. ¿Puedes mostrarnos las dos maneras en las que se puede atacar la zona de la punta? Veamos cómo atacarla y cómo emplatarla. O sea, podemos esta parte atacarla desde aquí arriba, para eso pues tendríamos que bajar la posición del jamonero. No estoy acostumbrado a hacerlo, con lo cual no me siento como... Da igual, simplemente es un poco para que las personas que no son profesionales... Me obliga a atacarla desde aquí y podemos hacer dos opciones. Si, digamos, limpiamos esta zona de tocino, la dejamos lo más refilada posible, podemos poner el tocino hacia afuera. Que es lo que comentaba Pedro, dejar esta parte más ancha y esta parte más estrecha, puesto que al colgar la loncha aquí, como colocamos la parte del tocino, nos ocupa más espacio en el borde y menos en el centro. Menos peso, menos lonchas, cubrimos la misma superficie. En mi caso, yo me gusta cortar de esta manera, levanto y ataco desde este lado, del lado opuesto al hueso. Estupendo. Igual, no llevo el brazo, no lo alejo, sino que le pego el codo a mi costado y lo llevo a un lado. Yo soy el que roto de alguna manera. Si vas balanceando tu cadera. Yo voy balanceando mi cadera, eso es. Creo que es lo que da más estabilidad que si alejamos el brazo porque nos podemos... Digamos que este corte te obliga a tener el codo con más movimiento y sin embargo este no. Este no. Este directamente, como es una superficie de corte muy estrecha, tampoco se nota mucho. O sea, no es un balanceo incómodo, sino que simplemente dejamos caernos un poquito hacia un lado. Y qué importante es cortar fino. Fino. Tener en cuenta que, claro, cambia todo el sistema de corte. Cortamos la fibra en una dirección distinta a la natural suya, como si fuera cortada la máquina de alguna manera. Cuando cortamos la máquina cortamos en esta dirección, con lo cual hay que cortar mucho más fino para que cuando lo metamos en boca no se note una loncha dura que nos haga masticarla, porque realmente de impotencia el sabor es única. Claro, sin duda. Esas grasas ahí, esa combinación... Esa combinación es muy buena. Yo soy partidario del tercer corte. Siempre y cuando se defienda bien, siempre lo he sido y lo sé del tercer corte. Sí, también porque ha sido lo que he visto cuando realmente me he formado como cortador. El corte tradicional lo he plasticado de alguna manera, pero siempre he sido partidario del tercer corte. En cuanto a rendimientos, emplatados, calidad de loncha, me parece que se gana con este paso el que abrió Frank Robles en su día. Sí. Creo que nos abrió un poco lo que comentaba el Sermo de innovar. De alguna manera, él en su día se atrevió... Sí, se atrevió a sacarlo. A hacerlo y a día de hoy puso eso una referencia en el corte. Todo el cortador lo hace. ¿Quién no hace el tercer corte? Sí, en su día generó mucha controversia por parte del sector que dijo que no tenía mucho sentido hacer este corte, pero como todos los cambios en esta vida son difíciles, pero no por ello. Al final se sigue desarrollando lo que se hace bien y se hace con criterio. Eso es, eso es. Veamos cómo la loncha va... Claro, también comentabas sobre el tema de si es una loncha gorda... Es que a nivel sensorial se puede comprobar como si una loncha que sea más gruesa, esa parte muscular la mantengo en la boca y mastico una y otra vez esa parte muscular, al final lo que aflora son sabores cárnicos que no son los sabores que buscamos en este caso. Y menos en este caso, con un jamón de estas características no buscamos eso. No pretendemos que no sepa a sabores cárnicos, como dices, a hígado, que suele aparecer incluso algunas veces, entonces hay que evitarlo cuanto menos. Sí, buscamos otros matices. Exactamente. Y la importancia de la grasa, una vez más, cae por su propio peso. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Hay que bailar. Tampoco podemos dejar de lado la evolución de la herramienta, ¿no? Que también nos ha ayudado a ejecutar esta parte que, como bien decía, pues el primero que ya no es el que la inventó, porque aquí nadie ha inventado nada. No, el que se atrevió a hacerla, quizás, en público. El que se atrevió a sacarla en público fue Fran Robles, que está aquí con nosotros para saludarnos. Ahí está el aludido. Hola, Fran. Buenos días, Fran. Buenos días. Fran Robles, primer campeón de España de corte de jamón. Hola, Fran. Buenas. ¿Qué tal, Fran? Bien. ¿Se me escucha o qué? Se escucha perfectamente. Vale, perfecto. Dinos, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo, Fran? Primer campeón de España, corte de de luego. Y entonces, bueno, pues tomando un vinito en un cliente nuestro. Muy bien. Me imagino que partirán una racioncita de jamón. Además, justo, justo la que acabamos de pedir ahora. Me imagino que no estará tan, 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 tan bien cortada como ese que tenemos ahí que lo está cortando ahora. Me parece que es más alvaro, ¿no? Pero, pero bien, seguro, seguro que lo, que lo cortarán bien. Muy bien. Estamos ante un de esas extremaduras del 16. Sí. Todo un placer. Todo un placer. Cinco añitos y pico, no, no muchos jamones. O sea, tiene que ser un jamón muy bueno para que aguante cinco años y pico. Te lo aseguramos que lo es. Antes comentaba Álvaro, en Monesterio, en un concurso de corte de jamón tan prestigioso como el Cuchillero de Monesterio, tu atrevimiento a la hora de lanzar esta técnica. Háblanos un poco cómo, cómo sale, cómo sale el tercer corte. Bueno, a ver, imagino tú luego, tú lo has vivido conmigo un poco. Los comienzos del corte de jamón fueron un poco distintos. No teníamos, por ejemplo, estamos haciendo ahora inviable. Yo recuerdo la primera vez que fui a concursar que ni siquiera había visto a nadie, bueno, pues medianamente contrastado cortar. Entonces, digamos que éramos como muy autodidactas, ¿no? Pero, bueno, yo me imagino la primera vez que fui a concursar que fue a Monesterio, ya llevé un jamonero a Finox. Fue la primera vez que llevamos un jamonero de este estilo, que no había nada basculante. Y yo recuerdo que, más que por cómo cortaba, la gente miraba un poco con el jamonero tan moderno que llevaba, ¿no? Y, bueno, ahí yo creo que todavía no habíamos testado un poco. Más que nada estábamos viendo un poco la estética, estábamos sacándole partido a ese jamonero, pero no del todo. Y, bueno, en el transcurso de ese año que fue, quiero recordar, quiero recordar, sí fue 2006 a 2007. Agosto 2006, sí. Sí, eso es, hasta el 2007, bueno, pues sí que hubo un año ya de tránsito en el que pude empezar a hacer un poco pruebas. Y recuerdo que por entonces, bueno, pues ya empezamos a mirar un poco cómo emplatar el jamón y demás. No a los niveles de ahora, pero sí que mirábamos ya un poco cómo presentar el jamón. Ya no era solo cortar fino y rápido, sino que ya empezamos a mirar un poquito más la rectitud y a mirar más el emplatado y demás. Y empezamos a darle vueltas a, bueno, pues a cortar con ese jamonero distinto que teníamos, que nos permitía justo, justo la posición que tiene ahora Álvaro. Que ya te digo, por entonces era inviable ese movimiento. Entonces, bueno, yo había probado algo, tanto como lo está haciendo ahora Álvaro, como un poquito más segados, más en pico, ¿no? Y, bueno, pues no estaba previsto el que yo pudiera cortar un jamón así en un concurso. Pero, bueno, pues al final todos sabemos que el jamón no lo vamos a medir solo por lo bien que se corta, ¿no? Lo medimos un poco por la calidad. Y me tocó un jamón estupendo de aspecto, pero que luego a la hora de manipularlo, pues no sé si por algún golpe o algo, pero estaba bastante abierta la musculatura y demás y no se cortaba nada bien. Y la verdad que, bueno, la masa medio la defendí y cuando llegué a Lavavilla, pues era muy difícil de, bueno, muy difícil de defender. En lo que es la cadera bailaba demasiado, no había forma de cortarlo y decidí era el paso de girarlo y empezar a hacer ese tercer corte en un concurso. No sabía, realmente no sabía cómo iba a salir, no sabía porque el jurado era bastante tradicional, ¿no? Y no sabía cómo iba a estar puntuado eso, pero, bueno, pues realmente se dio como, o sea, se valoró que mi jamón no me dejó manipularlo como yo quería. Y, bueno, valoraron muy bien que hubiera tenido ese recurso, que en otro caso, pues a lo mejor hubiera acabado esa cadera, que es exquisita, acabada en tacos, ¿no? Y, bueno, pues de pasar, como hemos comentado una vez, de pasar en 2006 a quedar el último, pues a ganar el cuchillo de oro, pues que hasta que salió el campeonato de España, yo creo que era el concurso que más ilusión nos podía hacer a todos ganar, ¿no? Bueno, habla de ese campeonato de España, Frank, habla, 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 primer campeón de España. Bueno, lo que queda de él, ya. Yo siempre lo digo porque yo creo que de todos soy el que menos jamón corta. Sí que sigo muy relacionado con jamón, ¿no? Y, por ejemplo, esta mañana vengo a hacer una capa con dos señales distintas en un cliente, pero no al nivel de Álvaro u otros. Pero, bueno, el campeonato de España yo creo que supuso, igual que la asociación nacional, ambas cosas supusieron un antes y un después en el mundo del corte de jamón. O sea, solo los que a lo mejor como tú o yo hemos vivido, bueno, y hay gente que lleva más tiempo, ¿no? Pero lo que hemos vivido todo, hemos visto realmente la evolución, tanto en el campeonato de España como en el corte. Y para mí, pues, ¿qué puedo decir? Yo soy estadístico, yo trabajaba cuando gané el campeonato de España en una gran superficie como director de, digamos que de esa gran superficie, que además no estaba relacionada con la alimentación, por entonces tenía que ver con electrodomésticos, ordenadores y demás. Y era mi hobby y eso lo que conseguí fue que me diera el paso a decidirme, a dejar mi puesto de trabajo y montar un negocio. Y montar un negocio basado en el jamón. Fantástico, claro. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación, por acompañarnos en esta Masterclass y, bueno, por todo lo que has dado y que sin duda no te queda por dar en el sector. Seguro que sí. Y seguro nos veremos en muchas más de estas. Claro que sí. Aquí estamos con Álvaro y con la Asociación Nacional apoyando para que todo siga yendo bien, Frank. Muchas gracias. A todos los que estáis viendo, aprovechar el talento de Álvaro y los que estáis iniciando en el corte, seguro que ahora mismo es la persona preferente a la hora de ver cómo se corta un jamón, de verdad. Muy bien, Frank. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Pues nada, coincidente, ¿eh? Sí, está todo preparado, ¿eh? Me temo. La verdad que sí. Es muy oportuno que en este momento del corte de jamón aparezca Frank Robles, que, como he dicho antes, es el referente en el tercer corte. Y, pues oye, la verdad que para mí es un orgullo. Yo le tengo mucho cariño. He coincidido muchas veces con él en concursos y siempre que he coincidido con él siempre he aprendido algo. Y es una persona que, como quizás no sea el que más corte jamón, pero sí de los que más sabe en cuanto a técnica. Y no hace falta ponerse a cortar un jamón para decirte cuatro palabras, cuatro pasos y automáticamente los entiendes porque sabe de qué estás hablando. Sí, lo lleva. Lo lleva en la sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!